En este video le mostraremos cómo construir una estrategia de búsqueda simple con palabras claves y términos METS en las bases de datos abordadas por el tutorial. Vamos a partir con un caso. Está preocupado debido a que ingresó recientemente a la universidad y quiere mantener una buena imagen corporal. Cree que ya no va a ser tan fácil mantener un orden en su alimentación, por tanto decide que es mejor realizar más actividad física. Decide buscar información sobre el efecto de la actividad física en personas con sobrepeso sobre la reducción de peso. Esto es transformable en una pregunta, que es el primer paso para construir una búsqueda. En este caso, la pregunta sería, ¿cuál es el efecto de la actividad física en personas con sobrepeso sobre la reducción del peso? Una vez que tenga la pregunta, debe identificar las palabras que podrían acotar mejor los resultados. En particular, en este caso sería, actividad física, sobrepeso y reducción de peso. Cabe mencionar que los buscadores aquí mencionados están en inglés, por lo tanto las búsquedas y los resultados aparecen en ese idioma. Los términos recién mencionados se denominan palabras claves. Se utilizan como palabras que representan o resumen lo que dice un texto, en este caso el resumen de un artículo. Para asegurarse de obtener la mayor cantidad de resultados, es aconsejable buscar sinónimos para cada una de estas palabras claves. Para la primera, que era actividad física, los sinónimos serían physical activity, exercise, physical exertion. Para la segunda palabra clave, que era sobrepeso, los sinónimos serían overweight, obesity, obese. Para la tercera palabra clave, que era reducción de peso, los sinónimos serían weight reduction y weight loss. Para construir la estrategia de búsqueda, es necesario unir estas palabras. Los conectores que se utilizan para unir las palabras se denominan términos boleanos. Cuando lo que se desea es que se busque una o la otra palabra, se unen mediante el término boleano OR. Eso significa que cada uno de nuestros sinónimos antes escogidos se deben unir entre ellos con OR. Esto queda así. Cuando se desea combinar términos para acotar la búsqueda, se utiliza AND. En el ejemplo anterior, esto quedaría así. En el caso que el cuerpo de dos o más palabras sea igual y solo cambie el sufijo, se puede usar asterisco, para que busque todas las variaciones de la palabra. En el caso que lo que se modifique de la palabra sea el prefijo, también se puede usar asterisco poniéndolo al principio. El proceso de agregar un asterisco antes o después de la palabra se denomina truncar.